¡Qué aburrido que estoy! No encuentro nada en la tele ¡Chicos, chicos! ¡Miren lo que he encontrado cuando paseaba con Esparta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras gritando? ¿Y eso? ¿Qué traes en la mano? ¡Esto, miren! ¡Es un concurso de romperte los huesos! ¡Quién se rompa más huesos ganas un premio de un millón de dólares! ¡Wow! ¡Un millón de dólares! Eh, no creo que sea buena idea ¡Yo me apunto! ¡Yo también voy! ¡El último en llegar paga la comida! ¡Yo no quiero apagar la comida! ¡Espérenme! Bueno, chicos, ya estamos aquí donde supuestamente hay un campeonato ¡Lo hemos llegado! Pero, pero, no veo a nadie, o sea, solamente somos nosotros cuatro Oye, en ese momento, ¿estás seguro que sí? ¡Millones! Ya les digo, esa revista en la que vi que había esta competencia era increíble Decía que nos iban a dar un millón acá el que consiguiera mayor huesos rotos ¡Así que venid! ¡Estás seguro! ¡No estrapa! ¡Me he tomado café! ¡Miradme cómo voy! ¡Miradme cómo voy! ¡Anda súper feliz! ¡Ese rato! ¡Loco, pero yo no veo a nadie! ¡O sea, solamente estamos nosotros! ¡Ese increíble cosa! ¡¿Qué?! ¡Está volando! ¿Cómo pude volar y ese conocimiento? ¿Cuántos dólares nos van a dar por rompernos los huesos? ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Ya se avance! ¡Ya se avance! ¡A ver, tirémonos! ¡Au! ¡A su máquina, loco! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Ese sí me dolió! ¡A ver cuánto me roto! ¡Me roto muchos huesos! ¡Ah! ¡Hermán! ¡Me roto nueve huesos! ¿Qué? Apenas me rompí dieciocho huesos y siete ligamentos. ¿Qué es esto? ¡Ya me roto! ¡Somos unos novatos, amigos! ¡No nos hemos roto nada! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me roto! ¡Me roto el tercero! ¡Ah! Tranqui, yo te lo arreglo, amigo. Yo te lo acomodo. ¿Qué? Yo creo que nosotros igual estamos aquí, aquí solitos, porque los demás están arriba. Están en otro lugar. Tenemos que empezar de cero, de lo más bajo, hasta subir. ¡Ah, claro! ¡Eso es un estado tarde! Están más arriba, para que se dañen más. Y eso se llaman, eh, como son, masoquistas. ¡Eso menos! ¡Así que vamos a romper los más huesos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Aaah! Pero siempre caigo en el agua, eh, fresquito. A ver, un ligamento. No me rompí ni un hueso. ¿Me rompí? ¡Pero ni! ¡Yo no me rompí ni un hueso! ¿Cómo es esto posible? Oye, oye, ya me rompí sin hueso. ¿Qué? ¿Cómo que sin hueso, hermano? No, 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 no. En la parte de las nalgas no tienen hueso, entonces me he roto por ahí. Te he roto por ahí. ¡A que no se sabe en esta! ¡A que no se sabe en esta! ¡A ver, Katana, a ver! ¡A que no! ¡Qué! ¡Qué pedo! ¡Salió volando! ¡Uy! Yo creo que se rompió más mis huesos. ¿Loco? Sí. Pero, pero salió súper volando, súper alto. ¿What the fuck? A ver, a ver. ¿Sí, en serio? Yo me quiero. ¡Oh, también! Yo creo que la clave está por ahí en la cabeza. A ver. ¡Ratón! ¿Qué? Pero, hermanos, ¿cómo, cómo huelan súper alto? A ver. ¡Ah! Dime que me rompí huesos. ¡Un hueso nomás! ¡Seis huesos! ¡Vamos! ¡Vamos aumentando! ¡Vamos aumentando! ¡También 30 huesos! ¡Estamos avanzando, amigo! Creo que ya con esto podemos avanzar al siguiente nivel. Sí, 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 sí. ¡Miren, hermanos! ¡Ya estamos más altos que antes! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es verdad? ¡Soy el rey del mundo! Yo cuando veo un lugar alto, me hace sensación grande de querer saltar. ¿Querés saltar? ¡Qué me siento! ¡No perdimos, hermanos! ¡Máquina! ¡Vamos a ser macratos! ¡A ver! ¡Qué! ¡Yo también vuelo! ¡Puedo volar! ¡Puedo abandonado, chavales! ¡Ah! ¡Puedo volar! ¡Voy super alto! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¿Cuántas bolteritas estamos usando? ¡No lo sé, no lo sé, hermano! ¡Pero apenas voy a caer! ¡Espero si romperme más huesos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un 30 huesos! ¡No! ¡Se puso todo blanco! ¡Oh, su máquina! Ahora sí debí romperme un vergo. ¡A ver! ¡48 huesos rotos y 8 ligamentos! Bueno, subimos un poquito, subimos un poquito. ¡Pero no presumas, Kaplan! ¡No presumas! ¡Hermano, es que ya tengo la técnica de volar, hermano! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo vuelo, mira! ¡Arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Vuelo, vuelo, papu! ¡No se va con la leche arriba! ¡Ahí estoy! ¡Arriba los tonsos! ¡Aroga los tonsos y se va arriba, Kaplan! ¡Vuelo como un pájaro! ¡Como un pájaro! ¡Y caigo como un cohete! ¡Mira, mira, mira! ¡Hermano, los pájaros no vuelan así! ¡Los cohetes no caen así! ¡Me rompí un poquito! ¡Vamos a ver cuántos! ¡Dios! ¡64 huesos! ¡Un récord nuevo, hermano! ¡Un récord nuevo! ¡Yo también me estoy elevando! ¡Ay, tengo un gatito! ¡Ay, lo veo, Kaplan, chiquito! ¡Está por allá! ¡Mira, Kaplan, mira, Kaplan! ¡Mira, Kaplan! ¡Consigo, Bebi! ¡Tienes que gritar! ¡Arriba los jatos! ¡No pusiera! ¡No pusiera! ¡Hermano, no eres Dino de un Joto! ¡Katana sí es un Joto! ¡A ver, ahora voy yo! ¡Pérame, si me funciona! ¡Y yo! ¿Yo soy Dino de ser Joto? ¡Soy Dino! ¡Soy Dino! ¡Nunca me había puesto tan feliz! ¡Vamos cayendo nuevamente! ¡No, lo veo todo blanco! ¡Vivo a Katana! ¡Dios! ¡Cállala ahí, sí, wey, Katana! ¡Hola, Katana! ¿Estás bien? Tranquilo, muchachos. ¡Ya voy por allá! ¡Hola, están en reunión de vuestras! ¡Hermano! ¡A ver, yo vuelvo y me lanzo! ¡Quiero ganarme más, más, más dinero! ¡Hay que partir todo el mundo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Es que se me estuvo enamorado! ¡Y yo empecé a ver su blanco y negro! ¡Ah, es verdad, soy un perro! ¡No, no! ¡Presiono una tecla que decía globo de él! ¡Yo ya estoy volando! ¡Estoy dando vueltas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se fue al infinito y más allá! ¡Sí, mira, fue un spinner! ¡Ay, caigo! ¡No sé cuánto me va a romper! ¡Ay! No sé, ay... ¡Ay, yo me rompí 55! A ver, ¿quién me ganó? ¡55! ¡Yo me rompí 40 huesos! Bueno, pues yo 82 huesos. Pues entonces gané, gané, porque los perros tienen menos huesos que los humanos. ¿Qué dices? Yo he ganado, yo he ganado. A ver, última más, última más para ir a otra zona. ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Mis huesitos, mis huesitos, mis pobres huesos! ¡Oye, hoy ya me dio vértigo! ¡Me arrepentí de un salto! ¡Pero que le estaba estando! ¡No! ¡Me dijo una palmera! ¡Me cayó en el lago! ¿Qué pedo? ¿Cayó en el lago? Vale, me he roto 47 huesos. Y 43 litigamentos, hermano. ¡Yo me rompo 33! ¡Qué piso! ¿Cuánto? ¡No, Capley, Capley, Capley! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar del barranco! ¡Investigue los crímenes del gobierno! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡No! ¡Sabía demasiado! ¡Se cayó! ¡Sabía demasiado! ¡Pero, Capley! Yo creo que también sé demasiado, Capley. ¡No! ¡Qué problema! ¡Tú te caes también! ¡Ahhh! ¡No me caigo! ¡No me caigo un parrillo! ¡Sayó volando! ¡What the fuck! ¡No me caigo un parrillo de todo este tiempo! Y así continuamos. Rompiéndonos cada vez más y más y más los huesos para poder conseguir el suficiente dinero y así llegar a la cima. ¡Donde nos esperan los demás jugadores! ¡Para así ganar nuestro millón de dólares! ¡O eso era lo que pensábamos! ¡Hala, chicos! ¡No! ¡Ya estamos aquí hasta en el monte Everest y no hay nadie! ¡Oye, oye! Espera, espera, espera. ¡Migo, tengo frío! ¡Algún huele mal, amigo! ¡No hay jueces! ¡No hay participantes! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nos han mentido, loco! ¡Nos mintieron! ¡Nos han mentido! ¡O sea que nuestros huesos y todo eso! ¡Ese concurso era falso! ¡No hemos roto los huesos por diversión! Bueno, yo quiero lanzarme más. ¡Por diversión! ¡Por diversión! ¡Me he hecho una contusión y me he roto la pichula por diversión! ¡Sí, fue por diversión, hermano! ¡La información era falsa! ¡Raptor, nos estafaron! ¡Raptor! ¡Qué va, qué va, chicos! ¡Sí! Mira, prestarme atención. Esto, esto está... Nos están observando desde cámaras en la montaña. ¡Ah, ¿es un programa? ¡Exacto! ¡Eso es un reality show! ¡Exacto! ¡No tuvimos 500 metros por nada! Entonces, ¿qué nos queda? ¡No lo bailar, no! ¡La madre de Alexis! ¡Sí! ¡Yo me voy a romper más huesos! ¡Vamooos! ¡Si este es un programa de televisión, graben cómo me rompo la pichula! ¡Ay, tengo poderes! ¡Dije fuego artificial! ¡Y dardo! ¡A ver si es dardo! ¡Yo también tengo poderes! ¡¿Qué? ¡Estoy volando! ¡No, me puso morado en la pantalla! ¡Ya, qué pedo! ¡Está morada! ¡No manches! ¡Ahora sí! ¡Y si esto le meto el globo de helio! ¡No me voy a romper muchísimos huesos! ¡Voy a romper muchísimos huesos! ¡Oye, pero tienes poderes muy chetado! ¡O sea, si te quieres romper todo! ¡Sí! ¡Me lo voy a romper todo! ¡Y le voy a ganar a ustedes! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Pues yo te lo voy a romper todo! ¡Vamos! ¡Ay, me estoy rompiendo huesos! ¡Me estoy rompiendo los huesos! ¡Ahí, bajo! ¡Bajo! ¡Otro hueso! ¡Está cayendo ese tipo! ¡What the fuck! ¡Está cayendo todavía! ¿Se fue hasta la luna? ¡Ah, no! ¡Me roto! ¡Yo creo que ya ganó! ¡Me he roto 122 huesos! ¡Caplay desde septiembre! ¡Se siente que viene diciembre! ¡Woo! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Me resbalé! ¡No puede ser loco! ¡Yo siento que yo voy a ser el ganador de este concurso! ¡Y voy a demostrarle a todos que me puedo romper más los huesos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se puso morado! ¡Yo me rompí sin huesos! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Huesos! ¡Ay! ¡No sé cuánto me he roto! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ay! ¡Espera! 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 ¡Hermano! ¡Y con esto ya lo ganó! ¡He llegado a la cantidad de 88 huesos! ¡¿Qué?! ¡88 huesos! Bro, hermano, te rompiste hasta lo que es innombrable. ¡Están bien! ¡Están bien! ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Sí! ¿Se ven que el cuerpo humano no lo tiene 360 huesos? Me lo acabo de inventar, es algo así. ¡Miami me lo confirmó! ¡Vámonos! Bueno, mientras más huesos mejor, ¿no? Sí, entre más huesos mejor, porque así nos llevamos el premio. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pegores caídas he tenido! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Va a ser mío! ¡Uy! ¡Esa sí va a ser dolorosa! ¡Esa va a ser dolorosa! ¡La veo! ¡Dios! ¡Allí está volando hasta el inicio, hermano! ¡Pero se están rompiendo los huesos! ¡Eso se están rompiendo, amigo, amigo! ¡Llegué a la playita y todo! ¡Me conducione! ¡Nuevo récord, nuevo récord! ¡Ay! ¡Me duele todo! Chicos, chicos, tengo la mayor impresión de que... ¡No han estafado! ¡No hay nadie viendo! ¡Hermano, pero no están mintiendo! ¡No están mintiendo en el desafío! ¡No! ¡Pero el hermano ya está roto! ¡No había cámaras! ¡Están tirándome mi trasero! ¡Exacto! ¡Solamente estamos rompiendo los huesos por chistes, por tontos! ¡Pero no pasa nada! ¡Porque en la revista había otra en la cual había que acariciar traseros! ¡No me quiera ir a ese! ¡No lo hacen ustedes o lo hago yo! ¡Yo quiero ir a ese torneo, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos para ese torneo! ¡Vamos! 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 ¡No, espera! ¡Espera! ¡Teníamos que ir por las escaleras! ¡No! ¡Muy tarde! ¡Suscríbete al canal!